El puente por redón está cortado y se cortó una hora antes de lo previsto. Se habían anunciado a las 7 de la mañana los cortes por parte de distintas agrupaciones de izquierda y también de agrupaciones sociales, pero en el caso del puente por redón llegó el primer grupo del partido oblero a las 6 de la mañana e inmediatamente la prefectura desplegó su operativo y de esa manera se cortó muy rápidamente, muy temprano, el acceso desde la avenida Mitre hacia el puente por redón. Le digo, despliegue muy importante y además incluye en el caso de hoy un elemento técnico que no habíamos visto nunca, que es esta especie de valla automática que ustedes están viendo. Llegó un camión, se desplegó sola desde el camión, tiene todo un sistema hidráulico y después se va abriendo como un libro, como un tríptico, desplegando distintos paños o paneles en la medida de lo que sea necesario. Así que un elemento que nos llamó muchísimo la atención, imaginamos debe ser algo que fue quedando de todo lo que llegó cuando fue el G20 aquí a la República Argentina porque es un elemento técnico que no habíamos visto nunca en todos los años que llevamos cubriendo cortes y protestas. Eso le permitió a la prefectura desplegarse hacia los costados y dejar en el centro justamente esta especie de valla automática desplegada y retirar de allí los efectivos. Porque además, te digo, por otro lado, tiene tanto peso, tan voluminosa que es imposible moverla enojándola, así que allí no hizo falta que la prefectura mantendrá a sus efectivos. Gracias. Gracias. Gracias.